Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga Fakers. En el vídeo de hoy me gustaría enseñarte y explicarte dónde puedes conseguir la herramienta de perfil de volumen de manera totalmente gratuita. Es una herramienta que yo personalmente utilizo a diario en mi operativa y la que me ayuda en la lectura de contexto y sobre todo en definir dónde anclar mis entradas, definir las zonas más relevantes que puedo ver a través del perfil de volumen, ¿vale? Donde el precio puede encontrar resistencia o soporte y no disparar a cualquiera, sino entrar en zonas muy precisas y muy definidas por el volumen. Esto me lleva, no todos los meses, ojalá, pero hay meses en los que gracias a esta herramienta consigo cerrar más de 65% de las operaciones aciertas. O sea que yo considero, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, que es un ratio bastante elevado, ¿vale? Así que me ha sorprendido cuando un alumno me había comentado por privado de que el perfil de volumen es una de las herramientas que está ahora mismo disponible gratis dentro de la plataforma TradingView, seguramente que conoces esta plataforma, ¿vale? Y pues eso, me gustaría comentártelo, ¿vale? Y aportar algún caso práctico para que podamos ver no solamente, pues, dónde se encuentra, no dentro de TradingView, sino cómo utilizarla, ¿de acuerdo? Así que, sin tardar más, vamos directamente al grano. Le pongo las gafas, que si no, no veo nada. Bien, una vez te hayas dado de alta en TradingView, es tan solo, pues, donde pone aquí gráfico. Abrir, ¿no? El gráfico y buscar el símbolo que quieres analizar. Yo, en mi caso, he abierto el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Es un gráfico de temporalidad diaria. Y, bueno, pues, aquí tengo el gráfico de veras japonesas. La herramienta de perfil de volumen se encuentra aquí, en la esquina de izquierda, donde pone herramientas de predicción y medida, ¿de acuerdo? Tienes que, pues, poner, clicar en la flechita y en el desplegable que se abre a continuación encontrar el último punto en la lista, perfil de volumen con rango fijo. Nada, simplemente, pues, elegirlo y lo único que te haría, ¿no? Es aplicar esta herramienta sobre el gráfico. Si no estás familiarizado, porque a continuación te voy a explicar un caso práctico, ¿vale? De cómo utilizar esta herramienta, ya sabes dónde conseguirla. Así que, si quieres usarla, adelante. Y yo creo que es una herramienta magnífica que te puede servir de mucho en tu operativa. Pero para que puedas entender el caso práctico que voy a explicar a continuación, te recomiendo que eches un vistazo, si no estás familiarizado, ¿no? Con lo que son los perfiles, lo que es el POC, los conceptos principales, digamos, de esta herramienta. Te recomiendo echarle un vistazo al vídeo que te voy a dejar por aquí. Por aquí, mejor dicho, en la tarjeta, ¿vale? Donde explicamos estos conceptos en cinco minutos. Es un vídeo donde Claudio lo explica de una manera súper resumida y que lo vas a entender muy rápido. Bien, si estás familiarizado con nuestros conceptos, pues entonces seguimos con el caso práctico. Perfecto. Yo, en mi caso, utilizo el perfil de volumen como si fuera un Fibonacci, ¿vale? O sea que voy tirando el perfil del último, en este caso, ¿no? Por si quiero analizar, por ejemplo, esta última bajada, ¿no? Y entender lo último que está sucediendo en el mercado, ¿vale? Me interesa, como Scalper, saber lo que ocurre en el mercado en el último momento, ¿no? En el último instante. A lo mejor no me interesa tanto saber lo que ha sucedido hace un mes, dos meses, hace una semana. Pero sí que me interesa saber lo que ocurre ahora mismo, ¿vale? Por tanto, pues lo que vamos a hacer es analizar esta última bajada, ¿vale? De hecho, te voy a dejar por aquí otra tarjeta, ¿vale? Donde explico mi visión y analizo el Bitcoin hace un par de semanas. Es un vídeo que he subido hace un par de semanas, ¿vale? Para que puedas ver un poco esta situación en dinámica, ¿vale? Lo que hablamos en este vídeo y lo que ha sucedido después. Bien, pues lo que voy a hacer es estirar el perfil del último máximo hasta el último mínimo, ¿no? Para ver dónde queda o cómo queda distribuido el volumen en toda esta bajada que ha sucedido en el Bitcoin, desde el máximo histórico, 65.000, hasta el mínimo que ha hecho el mercado el 22 de junio, ¿de acuerdo? Vale, pues como podemos ver, el POC, el nivel más, digamos, relevante dentro del perfil, está centrado aquí, 36.000, ¿no? Aprox. Esto realmente es bastante evidente, ¿no? Porque el precio ha entrado en rango desde conseguir este mínimo el 20 de mayo, 29.000, hasta llegar a 20.000, esta drástica caída que hemos sido testigos. Y, pues ahora mismo, el precio se encuentra en este rango, ¿no? Incluso sin tirar el perfil, podríamos haber entendido que, bueno, como el precio ha pasado tanto tiempo aquí en un rango, pues está claro que, digamos, que el POC debería de estar en algún sitio dentro, digamos, de este rango de precios, ¿no? Porque ahora mismo el precio está en una acumulación de volumen. Bueno, es bastante evidente y, a lo mejor, en este caso, en concreto, el perfil de volumen no me ha ido demasiado. Sin embargo, si en vez de medir esta última bajada, dado que esta bajada, como estamos comentando, ha terminado con una acumulación de volumen y que ahora este volumen acumulado aquí dentro puede ser expulsado tanto en una dirección, ¿no?, como en la otra. Sé lo que voy a decir a continuación y lo que voy a decir a continuación sé que no va a gustar a muchos criptoentusiastas, ¿vale? Pero, el caso, la realidad es que si, otra vez, ¿no?, aplicamos el perfil de volumen para medir, en vez de última bajada, medir el último impulso alcista, ¿vale?, pues nos daremos cuenta, nos daremos, no lo estoy aplicando bien, es que hay que aplicarlo bien ahora, nos daremos cuenta de que esta última subida, ¿habéis visto, no?, como lo he hecho, otra vez, desde el mínimo hasta el máximo, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues, lo que podemos ver, ¿no?, si estiramos el perfil mediando la última subida, entonces, pues que el POC se encuentra en el nivel 47, 48 mil aproximadamente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el precio actual se encuentra debajo, ¿no?, de toda esta tanda de volumen que fue negociada en el POC, ¿no?, tal y como vemos a través del perfil, eso quiere decir que el precio se encuentra bajo muchísima prisión de todas esas transacciones, de todo este volumen, ¿vale?, ejecutado aquí en el POC. Por tanto, yo, y es lo que comentaba, ¿no?, en el vídeo, he subido hace un par de semanas o incluso meses en el canal, yo, siendo bastante, soy bastante piscinista, ¿vale?, viendo la proyección del precio de Bitcoin en las próximas semanas y meses, entonces creo que lo más probable es que acabaremos rompiendo esta zona de soporte, que ya ahora a continuación veremos por qué el precio ha parado justamente aquí, bueno, primero porque tenemos aquí el nivel 29 mil, que es un nivel técnico, ¿vale?, visible para muchos inversores, estamos hablando del perfil diario, ¿de acuerdo? Pero como digo, yo soy bastante pesimista porque creo que lo que están haciendo, o sea que toda esa acumulación de volumen que estamos viendo ahora en Bitcoin, al final será expulsada para conseguir ruptura de este soporte 28, 30 mil. ¿Por qué el precio ha parado justamente aquí? Vemos aquí, ¿no?, el test de este nivel una vez, segunda vez, bueno, ha habido varios intentos, ¿no?, de tocar y a ver qué pasa con este nivel, bueno, es bastante sencillo si volvemos a, o sea que si estiraremos el perfil de volumen, ¿no?, hasta, no solamente hasta el, hasta, digamos, la última subida que ha tenido el Bitcoin desde principios de 2021, sino pues hasta aquí, donde realmente fue iniciado, ¿no?, el inicio de todo este impulso hasta llevar el precio al máximo histórico. Bien, pues si medimos toda esa proyección, ¿no?, de volumen, veremos que el nivel POC, y no es ninguna casualidad lo que estoy, lo que te estoy enseñando ahora, ¿vale?, justamente está centrado aquí, ¿vale?, el nivel 30 y 28, 33 mil, ¿vale?, digamos que aquí tenemos una fuerte convergencia de una zona marcada por un lado con este perfil, con ese nivel técnico, ¿vale?, pero por el otro lado también el precio se ha frenado justamente aquí, en ninguna otra zona, es porque aquí tenemos una fuerte zona de resistencia, ¿vale? El perfil de volumen funciona no solamente en Bitcoin, ¿vale?, los conceptos que estoy aplicando, que estoy enseñando sobre el gráfico de Bitcoin, puedes aplicarlas también en cualquier otro subyacente, sea divisas, índices o incluso acciones, ¿de acuerdo? De hecho, aprovecho para comentarte que hace unos meses hemos grabado un webinar gratuito, ¿vale?, donde hemos profundizado mucho más en los temas del perfil de volumen, por si no estás familiarizado, por si te gustaría aprender un poquito más acerca del uso de esta herramienta, ¿vale?, en el webinar hemos preparado una formación bastante compacta sobre cómo mejorar el punto de tu entrada, ¿vale?, utilizando esta herramienta y te voy a dejar el enlace para que puedas apuntarte y ver este webinar en la descripción de este vídeo. Muy bien, ya sabes dónde encontrar la herramienta, ya sabes o más o menos tienes la idea de cómo utilizarla, la siguiente pregunta es, Eric, ¿y ahora qué?, ¿no?, ¿ahora qué hago? Bueno, esta es la pregunta correcta, ¿no?, si te has planteado esta pregunta, entonces estás en lo cierto. Yo que tú, o sea que a mí me hubiera gustado disponer de tantas herramientas gratuitas que la gente dispone, ¿no?, que la gente que está arrancando con el trading en el año 2021 cuenta en la actualidad. Yo que tú, el siguiente paso que daría, ¿no?, disponiendo de esta herramienta es ponerla en marcha, poner a practicar con ella, entiende que no existen milagros, ¿no?, no existen herramientas mágicas a las que sin apenas invertir esfuerzo puedes tan solo pues tirar dos perfiles y hacerte rico mañana, ¿vale?, siento mucho decirte, pero esto no existe, requiere que tú pongas, ¿no?, también esfuerzo de tu parte, que dedicas horas a la herramienta, como digo, para mí se ha convertido en una de las herramientas principales y no tiene desperdicio, o sea que es una herramienta que te da unos niveles que si fallan, pues fallan muy poco, pero en cuanto consigues acertar puedes realmente en una sola operación hacer el profit de todo un mes. Vamos a continuación a revisar otro caso práctico, ¿vale?, y mientras tanto, mientras estamos viendo esta parte, por favor coméntame qué software o qué programa utilizas para analizar el volumen en caso de que operes con volumen, ¿vale?, déjamelo saber en los comentarios porque, como he dicho antes, al día de hoy tenemos mucho software en el mercado, ¿vale?, a lo mejor existe algún software gratuito que deberíamos revisar más a fondo en este canal y comentarlo públicamente para que más gente, ¿no?, tenga acceso a estas herramientas gratuitas, así que, por favor, déjame tu comentario, déjame saber qué plataforma utilizas, ¿vale?, y si quieres que hagamos la review de tu plataforma, o sea, a lo mejor sabes, ¿no?, algún atajo, alguna cosa que no se encuentra o que muy poca gente sabe que se encuentra disponible, alguna novedad, alguna cosa y quieres compartirla, pues déjamelo saber, ¿de acuerdo? Mientras tanto, vamos con otro caso práctico y con esto creo que podemos terminar el vídeo. Perfecto, una vez, pues tengamos claro lo de Bitcoin, vamos a analizar algún activo con el que estoy más familiarizado, Nasdaq. Creo que es importante que hagamos la comparativa, o que te enseñe cómo utilizaré yo este herramienta, o sea, que en cambio a la plataforma Atas, que es lo que utilizo para operar, vamos a abrir Nasdaq, contrato continuos, es importante que entiendas cómo utilizar esta herramienta. Bajamos al gráfico de una hora, en vez de visualizar gráficos diarios, ¿vale?, y lo que vamos a hacer ahora es visualizar el perfil de volumen, el perfil de volumen, vale, por fin, que no he encontrado dónde estaba el gráfico. Bien, para explicar este caso práctico, lo que vamos a hacer es utilizar el perfil diario, ¿vale?, aplicándolo sobre el gráfico de H1. O sea que, en Atas, en Atas, siendo una plataforma de pago, lo tienes medio automatizado, ¿vale?, o sea que te agorras tiempo, pues, configurando el gráfico, ¿de acuerdo? Pero, como digo, para poder, ¿no?, poner en marcha la operativa con esta herramienta, no creo que sea necesario contratar Atas, o sea que, teniendo disponible el perfil de volumen TradingView, puedes arrancar con él perfectamente. Vale, lo que tengo aquí es el Nasdaq, gráfico de 5 minutos, y el perfil que tengo aplicado es de un día, ¿de acuerdo? Lo que buscamos, y es lo que explico más a fondo en el webinar que tienes en la descripción, buscamos estos niveles POC Naked, ¿vale?, estos POCs Naked desnudos, como por ejemplo nos ha dejado la sesión del día, bueno, del viernes de la semana pasada, ¿de acuerdo? Este perfil POC nos puede servir para anclar una buenísima entrada con un riesgo muy ajustado, ¿vale?, y un posible beneficio, por lo menos un par de veces, ¿no?, superior, dos o tres veces superior que el riesgo inicial, como es justo lo que comento en el webinar. Bien, pues, ¿cómo podríamos, y a ver si coinciden los niveles que encontramos aquí en la plataforma Atas, y cómo podríamos, pues, hacer lo mismo, ¿no?, visualizar los mismos perfiles de volúmenes que Atas, pues, te autografica de manera automática en el TradingView, ¿vale? Primero, pues, fijar en la fecha, ¿no?, 16, este es el perfil del día 16, ¿vale? Pues, lo que vamos a hacer ahora es abrir TradingView, ¿vale?, aplicar la herramienta sobre el día 16, ¿vale?, pues, vamos a buscar dónde está 16 de julio, vale, aquí empieza, 15 de julio, pum, aquí 0, 0, y hasta dónde, 16 de julio, hasta, bueno, hasta aquí. El nivel POC que nos da TradingView del POC del día es 14,755, que prácticamente coincide al tick con lo que hemos visto en Atas, ¿no? El Atas nos indica que es 14,759, son 4 ticks de diferencia, lo cual es algo absolutamente normal, dado que, pues, a la hora de apretar el gatillo, a la hora de anclar entradas, ¿no?, aprovechando de los niveles POC naked, siempre debemos contar con ciertos paseos aleatorios, con cierta volatilidad, ¿vale?, no podemos tomar esa línea como si fuera una línea donde el precio no puede tener, no, ninguna margen de maniobra, lo debemos tomar en cuenta a la hora de poner nuestros toploses, ¿vale?, que pueda haber cierta volatilidad, ¿no?, cuando el precio se acerca a esta zona, por tanto, pues, es mucho mejor tratarlo como si fuera una zona, ¿no?, o sea, que no tiene tampoco sentido, pues, ampliar esta zona a 100 ticks, pero con que haya diferencia entre 5 o 10 ticks, pues, yo lo veo, lo veo algo completamente normal y con lo que se puede trabajar. Bien, a partir de aquí, una vez tengamos claro cuál es nuestra zona, ¿no?, cuál es la zona más relevante dentro del último movimiento, en este caso tenemos un movimiento bajista, ¿no?, otro más, entonces, los escenarios que debemos contemplar y es la manera, ¿no?, de cómo utilizamos los niveles naked de perfil de volumen en Hermagrafx, es plantear aquí el escenario de que cuando el precio regrese, ¿no?, otra vez de nuevo aquí, pues, plantear aquí una entrada en cortos para, pues, unirnos con todo este impulso vendedor que vemos aquí en el gráfico de Nasdaq de una hora, ¿vale?, ¿hasta dónde podemos contemplar que pueda desarrollarse este movimiento? Pues, aquí tenemos claramente, ¿no?, un máximo, perdón, un mínimo local, lo cual nos viene muy bien porque podemos marcar esta zona como un nivel de soporte, ¿no?, entonces, el planteamiento de la entrada que yo haría es aprovechar aquí, ¿no?, esta zona para anclar la entrada, colocando el stop loss más arriba, por tanto, el nivel de stop loss se quedaría así y el nivel de profit, tal y como no os he explicado en el inicio de este vídeo, que la gran ventaja de utilizar estos niveles de perfil de volumen, la herramienta en sí, es que podamos encontrar las zonas donde podemos, donde tenemos una grandísima ventaja estatística, porque tenemos un stop loss muy ajustado y un profit, ¿no?, un potencial profit muy, muy, muy elevado en comparación con el stop loss inicial. Bueno, si esto queda claro, otro caso práctico más, podríamos aportar en este vídeo, ¿no?, muchísimos más casos prácticos, lo que pasa es que no quiero tampoco alargar mucho este vídeo, y ya sabes, por si tienes cualquier duda o pregunta de cómo utilizar esta herramienta, siempre puedes dejármela en los comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero ver tus comentarios debajo del vídeo, espero que le des un buen like a este contenido por si te ha gustado y quieres que haya más contenido de estas características, y nada, por aquí te dejo el botón para que puedas suscribirte y que te podemos notificar en cuanto publiquemos nuestro próximo contenido, te voy a dejar por aquí dos listas de suscripción, ¿vale?, donde puedes encontrar muchísimo más contenido por si quieres aprender a utilizar Ortoflow en tu operativa, y nada, ha sido un placer, como siempre, estar aquí contigo y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao, chao.